Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en el marco de la fecha 23 el equipo de Quilmes, o Atlético Rafaela mejor dicho que va a ser local, contra Quilmes Quilmes viene de empatar sin goles contra el equipo de Temperley y el equipo de Atlético Rafaela déjenme que lo encuentre viene de ganarle 1 a 0 a Sarmiento de visitante cuanto a las posiciones en el campeonato Atlético Rafaela está a 27, apenas con 20 puntos y Quilmes, décimo quinto con 29, que con Saba levantó muchísimo y ahora se va a ir ahí hasta Rafaela, el nuevo monumental, a ver si puede ganarle el Atlético de Rafaela va a ir con Carlos Di Giorci, Leonardo Godoy, Germán Rey, Alexander Barbosa Lucas Kruzki, Gabriel Graciani, Walter Serrano, Mateo Castellanos, Mar Ferreira, Franco Jomini, Facundo Parra Astrada es el técnico y el muy buen equipo de Quilmes que ahora Saba está haciendo mejor las cosas a pesar de haber perdido el partido el último, Walter Benítez, Adrián Sifo, Magriano Ugesic, Alan Alegre, Leonel Bontempo, Sebastián Romero, Adrián Canelo, Lucas Pérez Godoy, Rodrigo Gómez, Alexis Canelo y Claudio Bieler nuevo monumental de Rafaela, Darío Herrera, el árbitro, hora 20 con respecto a los pronósticos y predicciones vemos un triunfo para el equipo visitante, para el cervecero con el resultado exacto sería un 2 a 0 y el que más posibilidades tiene de hacer un gol en este partido es Alexis Canelo veremos cómo se dan las acciones a la derecha se suscriben al canal abajo nos visitan en la web nos vemos en la próxima enormes gracias por estar ahí chau